Ahora sí, necesito que venga un adulto, un adulto, que venga a ser el papá, como es el personaje, pero antes de eso, le voy a enseñar una broma blanca. Usted se llama Melvin, ¿verdad? Bueno, ponga atención, por favor, padre. Yo tengo tiempo de no verlo a usted, don Melvin, que tal, como está, don de mucho gusto. Así era el gran chucho que me queríamos ver, ¿verdad? Esa era la broma blanca. Bueno, ahora, esté, téngame a todo lado, voy a ver si saco allí algo, algo que yo quiero que se lo ponga a usted, porque me dijeron que usted es bueno para actuar, usted, que suele ser eso, usted. Póngame eso usted allí, por favor, don Canchifrín. Está, mire, vamos a ver. Anda un montón de cosas con usted. Sí, es que ya me terminé los vineos majonchos. Solo la ceniza. Solo la ceniza me ha quedado, mire. Bueno, mire, aquí cargo. Póngase esta, esta máscara, por favor, acá. Al cortar tres, la tiene que poner puesta ya. Matatero, tero, tero, matatero, tero, que la tenga puesta ya. ¡Aplausos! Muy bien. Ahora tiene que hacer el papel de un viejito, de un viejecito, ¿verdad? Un abuelito, así. Ahí está, ¿verdad? Préstemele un, un este, préstemele, por favor. Ahí está, esa, gracias, gracias. Vamos a ver. Y la gente va a repetir el siguiente simple consejo. Vale. Camine como abuelito, vamos a ver. Ahí va. Ahí va. Eso, cabal. Ahora repitan todos, a los que más llaman ancianos, no son viejos para nada. Son útiles seres humanos, con juventud acumulada. Su experiencia es la mejor guía. Para surcar mundos mejores. Portadores de sabiduría. Son los adultos mayores. Darles atención estando en vida, es lo que más nos interesa. Pues nunca serán causas perdidas. Son tesoros de luz y de grandeza. Aplausos para don Eulalio. ¿Se quiere echar una subailladita, don Eulalio? Apóngame la música, pues. Póngamele una musiquita allí, el merengue del cipitillo, por favor, para que vamos a ver cómo baila don Eulalio. Don Eulalio, y usted nació aquí, en la Garita Palmera. Sí, aquí me creo yo. Y aquí tenemos allí el merengue del cipitillo. Matatero, tero, tero. Matatero, tero, la. Que empiece a bailar el merengue del cipitillo. ¡Ya! 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 A ver, sus palmas! ¡Palmas! ¡Supiti! ¡Supito! Si quieres, saca a bailar a alguien, don Eulalio. Saca a bailar a alguien, por favor. Cualquier cipota chula de aquí en la Garita. Vaya a traerla, ¿qué? Tráigala. ¿Quién es el infalcimiento? ¡Biso! ¡Aplausos para la bailarina! ¡Biso! ¡Esa! ¡Miren, hasta los perucuchos se le fue, miren, ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está, miren! Cuando vaya por la maleta, y de la maleta, es un barrigo, chiri, chiri, chiri. No le tenga miedo, no le tenga comida, es un barrigo, chiri, chiri, chiri. ¡Abre, sus palmas! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Sipi, si, pi, 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 pi! ¡Sipi, si, pi, pi, pi! ¡Sipi, si, pi, pi, pi! ¡Sipi, si, pi, pi, pi! ¡Bien, hasta! ¡Jajaja! ¡Un aplauso para nuestros amigos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Escantado! ¡Muchas gustas! ¡Escantado! ¡Gracias, don Eulalio! ¡Ahora sí! ¡Matatero, tero, tero! ¡Matatero, tero, la! ¡Que deje de ser don Eulalio! ¡Ya! ¡Esa! ¡Gracias! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Ahora necesito la presencia! ¡Llévenme, por favor! ¡Alla, patente! ¿Quieren ahí, bebé? ¡Eso! ¡Necesito que vengan unos cipotes que les guste ponerse máscara! ¿Verdad? ¿A ver los que les guste ponerse máscara? ¡Para de bichos! ¡Puro! ¿Quién se quiere poner la máscara de esta? ¡Va! ¡Vengan varios niños, pues! ¡Vayan, ven, varios niños! ¡No se van a poner máscara! ¡Vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Va! ¡Venís vos, cipote! ¡Venís, cipote! ¡Anda, anda, anda! ¡Va, necesito unos niños y unas niñas! ¡Que vengan a participar! ¡Ven, vengan! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, anda! ¡Ah, que ven, otras cipotas! ¡Qué bien, verdad! ¡Muy bien, vaya! ¡Vaya, miren! Yo voy a cantar una canción que se llama La canción mágica ¿Cómo se llama la canción? ¡Mágica! Es una canción que cuando los niños la escuchan se ponen a bailar ¿Verdad? Y si no pueden bailar se ponen a saltar Levanten la mano los que pueden bailar ¡Ah, vaya! Y los que pueden saltar ¡Va! Cuando la canción comience van a empezar a saltar Cuando la canción pare se van a quedar convertidos en estatua así, ve o así o así cuando la canción pare cuando la canción siga van a seguir bailando o saltando ¿Verdad? Cuando al ratón Guillermín lo vaya siguiendo un chucho le van a hacer como chucho o como chucha ¿Está bien? Vale Cuando lo vaya siguiendo un gato le van a hacer como gato y así varios animales cuando lo va siguiendo una vaca también y un burro ¿Verdad? Muy bien Entonces al decir las palabras mágicas empiezan a bailar la canción mágica del ratoncito Guillermín Vamos a ver Repitan todos Matatero, tero, tero Matatero, tero, la que empiece la canción mágica ¡Ya! Y esta es la canción mágica Saltando 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 Esa Saltando 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 Convertidos en estatuas Nadie se mueve Ay ok se movió Jeje No tienen que mover nada del cuerpo ni los dientes aunque los tengan flojos Ahí está Jejeje ¡Eso! ¡Estatuas! ¡Nadie se mueve! ¿Y tal, niña, cómo está? ¡Ay, no, no! ¡No se mueva! ¡Eso! ¡Sigue la música! ¡Saltando! ¡Saltando! Tienes que cantar, es un tenor, echa a correr, no pienses más, que ahí viene el gato y te va a comer. Vamos a ver cómo le hacen como gato o gata. También la gata que te va a comer. ¡Catita! ¿Cómo le hacen la gata, niña? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¡Ay, perdóname! ¿Cómo le hacen? Así que para acá, porque ahí se pone a llorar este volante. Este, un gato que sea un poquito bravo, quiero ver o gata, brava la gata. ¡Tan bravo que hasta los dientes le han zafado! ¡Una gata un poquito bravita, quiero ver! ¡Miau! ¡Ahí está! ¡Sigue la música! ¡Que ahí viene el perro y te va a ladrar! ¡Ahí viene el perro y te va a ladrar! ¡Ahí viene el perro y te va a ladrar! ¡Ahí viene el perro y te va a ladrar! ¡Ahí viene el perro y te va a ladrar! ¡Ahí viene el perro y te va a ladrar! ¡Ahí viene el perro y te va a ladrar! ¡Es el problema cuando se dan los cruces! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un chuchito con complejo de gato! ¡Tiene la música! Eso, aquí voy a pedir que alguien le haga como burro A ver, a ver si le cuesta ¡Qué raro! Aquí quiero ver el técnico Como burro ¡Sí, la música! ¡Y la gallina va a cacaraquear! ¡Causa, causa! ¡Y la gallina va a cacaraquear! ¡La gallina! ¡Esta gallina española habla! ¡Cuac, cuac! ¡La gallina! ¡Au! ¡Algo brava esa gallina! ¡Miau! ¡Cocó! Ese casi le hizo una cipota La gallina ¡Coc, cuac, 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 cuac ¡Eso! ¡Sigue la música! A ver, háganle todos como pollo ¡También la vaca que te va a cantar! ¡También la vaca que te va a cantar! ¡Miau! ¡Miau! ¡Qué bravas esas vacas! ¡Miau! ¡Ay! ¡Una vaca con compleja de gata! ¡Mierda! ¡Miau! ¡Miau! ¡Mu! 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 Ahora vamos a ver si me sale a mí, permítanme Pero antes de eso tengo que hacerle primero como... Como chompipe ¡Mu! 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 Ella sentía que me había salido un poco de leche para teburizar ¡Sigue la música! ¡A ver, todo con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Hacia atrás también! ¡Quietos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la canción mágica como en las películas de cámara lenta! ¡Caminando lentamente para allá! Este ratoncito llamado Guillermo ¡Media vuelta! ¡Estamos enamorados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Igual! ¡Media vuelta! ¡Tiene tantas ratas para enamorarnos! ¡Sentando! ¡Rápido! ¡Gracias! 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 Ese aplauso para los niños y las niñas. ¡Gracias!